Música Unos tips que hay que tener en cuenta, ¿no? Sabemos que es uno de los procedimientos más comunes realizados en cirugía oral y algunos de los procedimientos que realizan también en la odontología general. Entonces, en los siguientes minutos voy a darles una perspectiva de lo que significa nuestra filosofía respecto al cuidado en la exodoncia de terceros molares incluidos. Como les decía, es el procedimiento más común en cirugía oral. Una vez que abordamos ese tema, tendríamos nosotros que hacernos un par de preguntas. ¿Qué tipo de instrumental o de equipos utilizamos nosotros para la extracción del tercer molar inferior? Y si realmente las condiciones en las que realizo la cirugía cumplen con principios de asepsia y antisepsia que se nos inculcan desde pregrado. Como pueden ver ustedes en la diapositiva, tenemos una mesa quirúrgica, tenemos un instrumental, campos quirúrgicos para tratar de realizar cualquier intervención que vamos a practicar dentro de las medidas más apropiadas. Y aquí viene el punto de controversia. ¿Qué tal si sumado a todo eso utilizamos una pieza de mano de alta velocidad? Una pieza de mano de alta velocidad no está indicada para realizar cirugía de terceros molares. Aunque parezca de repente extraño o sea la primera vez que lo escuchan, no existe evidencia actual, literatura ni recomendaciones para hacer este procedimiento con una turbina dental de aire comprimido. Y sabemos que si tenemos una compresora, el aire que tenemos en la compresora tiene partículas de óxido, podríamos tener peligro de tétano. Tenemos una serie de microorganismos que pueden estar en esta compresora y que son transmitidos a través de una tubería de aire hacia la pieza de pan. Más aún, si utilizamos irrigación del tanque de la unidad, la contaminación va a ser mucho mayor. Si revisamos nosotros diferentes artículos de la literatura, vamos a encontrar ciertas recomendaciones a cómo realizar esta cirugía y complicaciones que pueden resultar por la técnica inadecuada de hacer. Así vemos, les quería presentar un artículo para que lo puedan revisar, si ustedes desean, del caso de un neumotórax bilateral con enfisema subcutáneo manifestado durante la extracción del tercer molar. Reporte de un caso. Si nosotros revisamos PubMed o cualquier fuente de búsqueda de artículos, vamos a encontrar que la literatura tiene por lo menos fácilmente unos 30 o 40 artículos que se refieren a esto. En este artículo nos dicen que la incidencia de enfisema se ha incrementado desde la introducción de piezas de mano de turbina dental para cirugía de extracción del tercer molar. El enfisema subcutáneo es la manifestación más común. Sin embargo, este se puede extender a espacios anatómicos más profundos como el espacio del mediastino. Es importante en nuestra especialidad, perdón, en nuestra profesión y en cualquier especialidad que practiquemos realizar medicina o odontología basada en evidencia. Es decir, que no vamos a hacer tal técnica o tal concepto porque tal o cual doctor lo hace. Sino porque existe evidencia científica tal que nos indica y que nos invita a hacer las cosas de una manera especial. ¿Cómo logramos nosotros una cirugía con mínimas complicaciones, con un posoperatorio adecuado? Lo que todos queremos es tener un edema mínimo a moderado, dolor controlado con los analgésicos, regreso a actividades cotidianas del cuarto al quinto día, minimizar la posibilidad de alveolitis, minimizar la posibilidad de infección posoperatoria. Esto es todo lo que nosotros queremos para los pacientes de terceros molares. Es así que quería también mostrarles un artículo interesante de la Universidad de Carolina del Norte donde el doctor Raymond White ya viene publicando una serie de estudios de hace bastante tiempo sobre la importancia de la eliminación del tercer molar incluido y el efecto que tiene este tanto sobre la salud regional bucal como sobre efectos sistémicos que puede tener si nosotros dejamos terceros molares sobre todo semi-incluidos sin extraer. Así se ha demostrado que tenemos mayor predisposición, enfermedad periodontal por desarrollo de complejo rojo y anaranjado de microorganismos. Esto según la literatura de Sokransky que lo puede encontrar en literatura de periodoncia. Presencia de componentes inflamatorios con mayor propensión a diabetes, enfermedad cardiovascular, término de embarazos o partos que no llegan a término. Esto por las citoquinas que se desarrollan respecto a estos componentes inflamatorios. Sabemos que si tenemos un tercer molar semi-incluido vamos a tener parte del molar expuesto a la cavidad oral y parte dentro. Entonces tenemos bolsillos periodontales grandes alrededor del saco pericoronario donde se está demostrado que puede iniciarse la enfermedad periodontal. Así es, estos hallazgos los pueden encontrar en este artículo en el que participaron estos autores. Y la conclusión es que la pericoronaritis en adultos jóvenes puede relacionarse a mayor prevalencia de enfermedad periodontal que la que puede ser encontrada en adultos jóvenes con terceros molares retenidos sin pericoronaritis. Es decir que si un paciente tiene un tercer molar semi-incluido tiene una predisposición mucho mayor. La práctica moderna en cirugía oral y maxilofacial para extracción de terceros molares es la siguiente. Extracción de los cuatro terceros molares en una sola sesión con sedación endovenosa. Esto usualmente no toma más de 30 a 40 minutos y podemos decidir si vamos a hacer menos piezas en una anestesia local. Si el paciente es muy aprehensivo entonces lo hacemos con sedación endovenosa. Es importante para cualquier tipo de sedación que nosotros realicemos contar con el instrumental y con los equipos adecuados, monitores de todos los parámetros y contar con los especialistas que nos van a dar el apoyo necesario en caso de que suceda alguna eventualidad. Regresando al instrumental, si revisamos los estudios vemos que la turbina de alta velocidad produce necrosis ósea, las fresas pequeñas subruñen el hueso y no son efectivas tanto para la ociotomía como para la ontosección. El aire comprimido diseca los planos profundos produciendo en algunos casos enfisema subcutáneo llegando a neumomediastino y neumotónex. Así también vemos que este aerosol que viene de la pieza de mano es sumamente contaminante porque tiene estreptococos y estafilococos. Y no se malentienda, está bien utilizarlo para operatoria, pero si nosotros vamos a abrir una herida quirúrgica, vamos a levantar el periósteo y vamos a introducir el aire comprimido debajo, hacia planos más profundos, es ahí donde pueden venir las complicaciones como voy a mostrarles a continuación. Otro artículo interesante de revisar es un artículo del Journal de Infección Hospitalaria en el que describen la cantidad de microorganismos que se encuentran en el aerosol dental, como les mencionaba, gran cantidad de cocos gran positivos. Necesitamos seguir estándares de tratamiento, como les decía, no lo que puede decir una persona o lo que dice otro, sino lo que está basado en evidencia. Lo ideal es utilizar un equipo eléctrico o equipo activado por nitrógeno que bota el aire hacia la parte posterior y no hacia la herida, fresas quirúrgicas de tallo largo, irrigación externa con cloruro de sodio, que es una solución isotónica, mucho más biológicamente aceptada que si es agua destilada. Y la siguiente pregunta es, muy bien doctor, voy a, necesito un motor de cirugía y este motor de cirugía probablemente me cuesta cuatro mil o cinco mil dólares, entonces esto no es aplicable a nuestra realidad. Pero, si ustedes van un poco más allá y averiguan y ven otra serie de unidades, pueden ver que existen unidades pequeñas que desarrollan 30 mil revoluciones por minuto, prácticamente igual que el motor que les enseñaba anteriormente, por un costo muy, muy, muy cómodo. Las piezas de manos son autoclavables y ustedes pueden ponerle una manga para mantener la esterilidad del procedimiento y se evita el problema del enfisema y el aire comprimido. Respecto al prooperatorio, esto es muy importante, todo paciente que viene para un tratamiento odontológico, no solamente quirúrgico, debe tener una historia clínica adecuada, no solamente una historia dental. Tenemos más cuidado en los pacientes que van a recibir sedación porque vamos a utilizar agentes que producen depresión del sistema respiratorio y cardiovascular, pero la historia clínica es fundamental para describir y poder encontrar todos los antecedentes y medicamentos que toma el paciente. Sabemos que comenzamos por el motivo, luego la anamnesis, dato de filiación, motivo de consulta, antecedentes patológicos, si el paciente es diabético, si el paciente tiene algún problema como asma, si es hipertenso o no. Y esto es importante respecto a los pacientes hipertensos. No hay ninguna contraindicación para utilizar anestésicos con vaso constrictor en pacientes hipertensos usando las dosis indicadas. Generalmente en la literatura van a encontrar que se indican hasta dos cartuchos de heliocaína con epinefrina como máximo cada 30 minutos para pacientes hipertensos. ¿Qué es lo que sucede si ustedes a un paciente hipertenso le ponen una anestesia sin vaso constrictor? La descarga adrenérgica va a ser tal cuando a los 5 minutos se le pase la anestesia que el dolor que manifiesta ese paciente va a producir una descarga tremenda de sus glándulas suprarrenales, de adrenalina, y lo que vamos a terminar es con un paciente sumamente hipertenso, sumamente taquicárdico, entonces comparando la cantidad mínima que encontramos en los cartuchos dentales y con dos, como les estoy diciendo, comparado con la descarga adrenérgica que tiene un paciente de dolor, está demostrado que utilizar un poco de epinefrina no es perjudicial para pacientes hipertensos. Otro punto que es interesante es respecto a la medicación, si el paciente está recibiendo aspirina o no. En la actualidad no existe ninguna contraindicación para que el paciente continúe tomando aspirina y tomando otro antiagredante plaquetario si lo está haciendo para una extracción. Probablemente si es una extracción muy complicada o es una extracción de varios dientes, podríamos tener otras consideraciones, pero para extracción de un molar o dos molares no existe en la actualidad ninguna evidencia que nos indique que el paciente debería suspender la aspirina o algún antiagredante plaquetario. Recordemos, para cirugía dentro alveolar, por supuesto, recordemos que si nosotros suspendemos los antiagredantes plaquetarios a un paciente que va a tener cirugía dentro alveolar, lo estamos poniendo en mayor riesgo de sufrir un problema relacionado al motivo por el cual está tomando la aspirina, ya sea cardiovascular o cerebrovascular. Y esto lo pueden ustedes encontrar ahí abundante literatura al respecto. Es más, hay un artículo de la Asociación Dental Americana de 1984 en el que ya se indicaba que no se debía suspender la aspirina para tratamientos de cirugía dentro alveolar. Saber si el paciente tiene alergias, revisar la historia social, si el paciente fuma, sabemos que los pacientes fuman van a tener más complicaciones, si el paciente consume alcohol en exceso, podemos tener problemas de coagulación, drogas, etc. Es importante también la revisión de sistemas, que es una serie de preguntas destinadas a encontrar patologías que el paciente ha olvidado decirnos o que no conocen. Ver si en el examen, si estamos ante un estado agudo o no. Y siempre, siempre antes de comenzar un procedimiento quirúrgico y cuando hacen su historia clínica, tener signos vitales. Esto es importantísimo, tanto por razones médicas como por razones médico-legales. Si un paciente viene taquicárdico con una frecuencia cardíaca de 120 o 130 y usted realiza un procedimiento y este paciente tiene un evento desafortunado, entonces lo primero que van a chequear y le van a pedir es su historia clínica y los signos vitales antes de comenzar el procedimiento. Entonces, si ustedes no lo tienen, esto va a ser un problema. El examen radiográfico, como todos sabemos, y exámenes auxiliares. Como decía, repitiendo, mitos que existen en ontología que lamentablemente hasta ahora se mantiene, suspensión de aspirina para extracciones dentales, utilización de anestésicos sin vaso constrictor para pacientes hipertensos y aplicación de agentes hemostáticos sistémicos para pacientes que salen. Un paciente que tiene sus mecanismos de coagulación intrínsecos, extrínsecos, intactos, no necesita más vitamina K o necesita otros agentes sistémicos porque sus sistemas están intactos. El problema es que está sangrando porque hay un vaso que está sangrando y hay que tratarlo localmente. Es una situación totalmente diferente si me hablan un paciente con hemofilia. Ese paciente sí necesita un agente hemostático sistémico, reemplazo, perdón, de factores. Este es para mostrarles un caso típico que lo tratamos en el consultorio y realizamos la extracción de los cuatro terceros molares en una sola vez. Esto más o menos, como decía, nos toma 30 minutos con un motor eléctrico que va a unas 30.000 revoluciones por minuto aproximadamente. Ese es otro concepto importante. Celulitis, absceso, angina de Ludwig no es una contraindicación para la cirugía. En general, deferimos la cirugía si es una infección local. Como estamos viendo, tenemos una pericoronaritis. Pero no hay una reacción o no hay una repercusión regional importante. ¿Por qué? Porque el postoperatorio va a ser más favorable. Le damos colutorios, antibióticos innecesarios y mejoramos el estado. Entonces, la curación, el postoperatorio va a ser mejor. Pero si tenemos una reacción regional importante, un edema, una celulitis facial, un acceso submandibular para faringio, no hay contraindicación para realizar el tratamiento. Inclusive, en estadio de celulitis, como lo indica el doctor Flynn en una serie de estudios de pacientes con celulitis faciales en el hospital de Montefiore. Si el paciente está en un estadio tal que hay peligro de la vía aérea, que hay involucración de varios espacios, están involucrados espacios faringio-lateral, retrofaringio, submandibular. Entonces, hay que revisar los drenajes correspondientes, hay que extraer el diente, hay que asegurar la vía aérea y por eso somos cirujanos maxilofaciales para poder realizar esto cuando los casos ya vienen complicados. Si ese es el caso, tendremos que realizar una traqueostomía para poder llegar a la vía aérea. Este es un paciente que tratamos hace unos meses atrás. La traqueostomía se tendrá que hacer si no contamos con una fibra óptica para poder realizar la intubación nasotraqueal. Si no se cuenta con los equipos necesarios o si el peligro de la vía aérea es tal que exige hacer una traqueostomía de emergencia inclusive con anestesia local. Aquí pueden ver cómo estamos realizando el procedimiento. Esta paciente estaba despierta, esto se realizó con anestesia local, aseguramos el tubo de traqueostomía y recién se comienza la anestesia general debido a que las condiciones lo exigían de esa forma. Fijamos el tubo. Luego, pasando al plan, decisión cuántas piezas a extraer. Esto irá en función de que si vamos a utilizar anestesia local o sedación. En general, extraer cuatro o terceros molares de una sola vez con anestesia local es sumamente traumático. Vamos a tener un paciente taquicárdico, hipertenso, demasiado estresado, con mucho dolor, simplemente por los cincones de la anestesia ya es trauma suficiente. Entonces, mi recomendación es, si ustedes piensan hacer cuatro o terceros molares, no lo hagan con anestesia local, sino con sedación. Si van a extraer uno o hasta dos, pueden hacerlo con local. Asepsia, como ya lo tratamos, instrumental y equipo adecuado, técnica quirúrgica y un tiempo operatorio razonable para evitar complicaciones. Como decía, seguir estándares de tratamiento y los equipos necesarios y la irrigación necesaria con cloruro de sodio. Es el caso de una paciente de 24 años que va a realizarse la extracción de un tercer molar incluido. Y luego de que se realiza la odontosección, ella siente un dolor súbito que se irradia hacia el pecho y hacia la espalda. Entonces, en ese momento, le pide al odontólogo que lo estara tratando que pare el procedimiento, suspende el procedimiento momentáneamente, él le indica que es una situación nada más de estrés y que tiene que tranquilizarse un poco y no estar tan nerviosa continúa el procedimiento, termina, ella se va a su casa, pero este dolor en el pecho y la espalda continúa. Motivo por el cual va al servicio de emergencia de la clínica y pide ser evaluada. Una paciente, paciente mujer de 24 años, dolor en el pecho, en la espalda, es muy poco probable que tenga una causa cardiogénica, pero con la duda se le hace todo un estudio cardiológico y se encuentra que todo estaba normal. La paciente se le manda a su casa y regresa tres días después con dolor acentuado más en la parte del pecho y la espalda. El médico emergencista me llama y me explica que siente crepitantes en el cuello y en la parte anterior del esternón. Mandamos una tomografía computarizada y como ustedes pueden ver hay una cantidad de aire impresionante. Fue solo la extracción de un tercer molar. Y fíjense la cantidad de aire, como este aire ha disecado en forma bilateral de un lado hacia el otro, ha bajado hacia el cuello y se encuentra ahora en el mediastín. Esto para más o menos poder responder a algunos colegas que dicen bueno, esto nunca me ha pasado, esto nunca sucede. Si sucede, le damos antibióticos y se resuelve el enfisema. Bueno, lo que yo tendría que decirles es que si esto se infecta, si ella no fuera una chica joven, fuera un paciente alcohólico, un paciente con diabetes, no hay quien la salve. Una mediastinitis, un absceso en el mediastino, ni con una toracotomía, ni con procedimientos más complicados, un paciente con sus defensas disminuidas o predispuesto a tener un mal resultado puede salvarle la vida. Entonces, es así que esta paciente es hospitalizada para manejo de antibióticos, prevenir que todo este aire que viene de una compresora se infecte y pueda tener una consecuencia fatal para el paciente. Ven ustedes acá en otra toma la distribución del aire, todo esto, celeste es aire, y ven como el enfisema se encuentra debajo de la piel del tórax y se encuentra alrededor, aquí en el mediastino, alrededor de todos los vasos importantes, de aborto, la avena cava y cómo está afectando y separando todas estas estructuras. Entonces, ¿cuál es el manejo para este tipo de pacientes? Si tienen interés en verlo o poder revisarlo, chequear signos vitales, saturación de oxígeno, hospitalizar al paciente, antibióticos de amplio espectro, porque sabemos que esta fuente no es una fuente estéril, el aire comprimido, incluyendo profilaxia parafacitis necrotizante, sabemos que esta es producida por el clostridium perfinges, terapia de oxígeno al 100% por máscara o cánula nasal, suprimir el posible mecanismo de injuria o factores contribuyentes como usar laxantes, descongestionantes, antitusígenos, es decir, disminuir cualquier posibilidad que el paciente haga una balsalva y más presión para que pueda llevar este aire o enfisema hacia otros lados. Esteroides es cuestionable y tomografías de seguimiento. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con esta paciente? Tenemos que, para los que decimos que, o los que dicen que no pasa nada y si pasa le damos antibióticos, tenemos 7 días hospitalizadas, antibióticos, consultas, 3 tomografías con contraste, con un gasto sumamente fuerte para ella, sin poder trabajar, contraste nefrotóxico y radiación asociada por las 3 tomografías que tuvo que recibir. Este es un artículo interesante, si quieren revisarlo, acá tienen un resumen de la literatura y de los casos publicados en el Journal de Cirugía Oral y Maxilofacial, para que vean los casos revisados hasta esa fecha, hasta el 2009. Así vemos que el uso inadecuado de equipos tiene complicaciones para el paciente y puede tener implicancias legales inevitables, ya que no existe literatura que nos ampare para utilizar turbinas de alta velocidad para extracción del tercer molar y inferior. A mí me parece que si esto le sucediera a alguien y ha utilizado una turbina de alta velocidad, podría resultar en una demanda inminente porque no tenemos cómo defendernos, no tenemos sustento de cómo poder justificar que hemos utilizado esta técnica. Yendo a la técnica de extracción del tercer molar inferior, lo que nosotros realizamos es una incisión distal, festoneamos o cruzamos por encima de la cara oclusal del tercer molar y ahí tenemos una incisión divergente hacia bucal. siempre la incisión tiene que ir en la parte distal hacia bucal nunca puede ir hacia la parte recta, hacia la parte posterior. Sabemos que en 9% de los casos el nervio lingual pasa por la parte superior del reborde y podemos seccionarlo. Aquí hay más vasos entonces está contraindicado hacerlo recto, directo en la parte posterior sino hacia un costado. Utilizamos una fresa quirúrgica de tallo largo realizamos una osteotomía distal mesial y bucal por supuesto oclusal si es necesaria nunca en lingual. Podemos realizar una incisión modificada que es solamente distal y festoneando hasta el primer molar en la incisión que se llama llamada incisión en palo de joque una vez realizada la osteotomía con la fresa quirúrgica con pieza de mano recta y con abundante irrigación vamos a pasar a la odonto sección con el mismo tipo de instrumental pieza de mano recta y fresa quirúrgica con irrigación constante. Y realizamos la exodoncia con el elevador es importante retirar el capuchón pericoronario mandar a patología a los capuchones pericoronarios cuando tienen un diámetro más de 5 milímetros como lo indican los testos de patología realizar una buena irrigación del bolsillo del colgajo que es la zona más importante para no tener posterior formación de abscesos superiósticos y realizar la sutura correspondiente para la sutura utilizamos catwood crómico ya no hay que retirar los puntos estos puntos van a reabsorberse aproximadamente en 5 o 7 días y no tenemos el problema de tener que retirarlos el utilizar seda está contraindicado porque si ustedes ven una herida en la boca que haya sido suturada con seda a los 5 o 7 días va a estar llena de detritus alimenticios va a cambiar de color va a estar media verdosa y como es un material absorbente va a estar contaminada pueden utilizar vitril si desean pero el inconveniente es que van a tener que retirar la sutura particularmente utilizo catwood crómico 3-0 ¿cuál es nuestro protocolo? sedación endovenosa en 95% de casos los 4 terceros molares en una sola sesión para pacientes ASA 1 o ASA 2 según la clasificación de anestesiología americana esto generalmente nos toma de 30 a 40 minutos necesitamos una evaluación preanestésica auscultar a nuestro paciente asegurarnos que está en ayunas revisamos la historia como hemos indicado siempre chequeamos el peso para poder dosificar de acuerdo a las drogas que tenemos que utilizar utilizamos un monitor con frecuencia cardíaca trazado de electrocardiograma saturación de oxígeno presión arterial frecuencia respiratoria esto es sumamente importante e indispensable para revisar cualquier procedimiento con sedación endovenosa y tener una endovenosa y una cánula de oxígeno a 2 litros por minuto generalmente utilizamos dexametasona de 8 miligramos una sola dosis está probado que esto puede ser beneficioso no existe ningún beneficio en continuar los corticoides al segundo al tercer día o por más dosis utilizamos de 6 a 8 cartuchos de lidocaina el 2% con epinefrina 1 sobre 80 mil y uso de un motor de 30 mil a 40 mil revoluciones por minuto con pieza de mano recta fresa tronco cónica carburo tungsteno quirúrgica abundante irrigación irrigación con solución salina por lo menos de 60 centímetros cúbicos en el alveolo y debajo del colgajo una vez realizada la extracción estructura de caducrómico y como decía en vivo a patología de tejido hiperplásico sospechoso posoperatorio no le damos más que penicilina al paciente esta es una cirugía que no no hay una no hay una infección de por medio es por una preferencia personal le damos penicilina sin embargo cabe mencionar que la literatura soporta que no existe evidencia científica que los pacientes de tercer molar donde realizamos tercer molar necesitan antibióticos ni profilácticos ni terapéuticos como les decía eso es una preferencia personal utilizamos ketoprofeno de 100 miligramos 1 cada 8 horas condicional al dolor tramadol más paracetamol cada 8 horas condicional al dolor severo dieta blanda cepillado normal hielo por 24 horas y control en 7 días otras complicaciones que podemos ver sangrado daño al nervio dentario inferior o al nervio lingual es por eso que es imprescindible en cada consulta que nosotros en la consulta que nosotros tenemos con el paciente la consulta inicial preoperatoria poder indicarle al paciente de riesgos y complicaciones de posible daño al nervio dentario inferior y al nervio lingual la prevalencia es muy baja pero es importante que el paciente conozca riesgos y complicaciones y los acepte comunicación oro-antral fractura alveolar mandibular que es mucho más raro que esto ocurra tuberosidad enfisema generalmente esto lo lo estoy colocando ahí como complicación porque lo hemos hablado generalmente esto no es algo de lo que nosotros le hablemos a los pacientes que puede ubicar sucederles alveolitis infección posoperatoria es algo siempre puede suceder absceso superióstico osteomelitis fuga a otros espacios etcétera qué pasa si tenemos un paciente con un tercer molar cercano al nervio dentario inferior en el lado derecho pueden ver una cercanía relativa y en el lado izquierdo hay una cercanía bastante estrecha entonces solamente en este caso es cuando ordenamos una tomografía con bin para estos casos en los que ustedes no quieren dañar el nervio dentario una opción es la técnica descrita por el doctor Pogrel en la que podemos hacer una coronectomía y poder dejar las raíces ahí en los casos que él realizó hubo un caso de lesión transitoria del nervio lingual un paciente requirió extracción de las raíces remanentes por dificultad en la cicatrización un paciente requirió extracción de raíces por proximidad de la superficie es decir porque algún número de ellas tienden a erupcionar más o menos en 30% de los pacientes así tenemos el caso de la paciente vemos el lado izquierdo hay una deflexión del nervio hay una cercanía pero en mi práctica no es un problema para realizar la extracción completa del terzo molar más bien en el lado izquierdo esto sí es un riesgo inminente desde mi punto de vista con un posible daño o un mayor riesgo de daño dentario si realizó la exodoncia completa del terzo molar es por eso que en esta paciente vamos a realizar la técnica de la coronectomía y vamos a dejar las raíces en su lugar y vamos a esperar a ver si se quedan ahí o si van a erupcionar y las extraemos posteriormente cuando estén más alejadas del dentario en el lado derecho realizamos la exodoncia sin complicaciones son algunos casos que quiero mostrarles es una paciente de 20 años que se presenta a la emergencia de la clínica se le realizó una exodoncia de un tercer molar en otro lugar con uso de alta velocidad y ahora viene con un absceso superióstico bastante marcado acá en la tomografía pueden ver la colección la llevamos a sala realizamos la incisión y drenaje y viene posteriormente tomamos una tomografía y pueden ver ustedes esta mayor densidad ósea alrededor de este tercer molar más o menos aquí tenía ya dos meses de haberse realizado la extracción si ustedes ven esta situación en la que no ha curado el alveolo un hueso completamente denso alrededor de este esto ya es por definición una osteomelitis entonces vamos a realizar el tratamiento quirúrgico a eliminar el hueso desvitalizado que está en esta zona hacemos una incisión ponemos este hueso lo ideal es realizar la osteotomía hasta que tengamos hueso sangrante y eliminar esa zona de secuestro en el caso de ella tuvimos que extraer el segundo molar porque lamentablemente al utilizar la fresa de alta velocidad se pasaron hasta la segunda molar y le hicieron un daño a esta pieza y ya prácticamente no había manera de salvarla porque ya llegaba a tener un compromiso de las raíces es el caso de otra paciente que se le realizó exodoncia de un tercer molar aproximadamente hacía como 45 días y pueden ver este grado de densidad ósea esclerótica en esta zona no es normal ella presentó dos abscesos a repetición drenamos el primero pero por cuestiones de trabajo y tiempo ella es un médico cirujano muy ocupada y tiene muchos pacientes no pudo venir a sus citas lo dejó pasar vino al otro mes se volvió a complicar lo volvimos a drenar y esta es la imagen con la que nos encontramos una osteomelitis mandibular otro paciente tenemos un paciente de sexo masculino de 34 años de edad sin antecedentes refería también a extracción de tercer molar inferior hacía aproximadamente hace un mes terminada la extracción presenta molestias en la zona lingual actualmente acude al servicio de emergencia por presentar inflamación submandibular del cuello y dificultad para deblutir y nos encontramos con esta situación un absceso clásico en la zona sublingual y otro en la zona submandibular es muy interesante esta tomografía porque didácticamente sabemos que el músculo milo y oideo separa estas dos zonas y es por eso que tenemos dos abscesos que no es lo común o tenemos uno o tenemos el otro pero en esta situación tenemos absceso en la zona sublingual y en la zona submandibular y ven que tiene la extracción del tercer molar hacía un mes y está en esta situación pérdida de toda la tabla lingual realizamos la la incisión y el drenaje curiosamente este absceso no estaba maduro estaba en un estadio de celulitis colocamos el dren como les decía no hay contraindicación para drenar celulitis y una vez que retiramos el dren al día siguiente comenzó a drenar espontáneamente pero ya a través de la incisión que le habíamos hecho en el cuello entonces si no hubiésemos drenado esa celulitis y este absceso se sigue coleccionando probablemente hubiese podido llegar a invadir otros espacios anatómicos importantes y al tener un camino es por eso que drena hacia la zona submandibular a través de la incisión que habíamos hecho este es otra paciente que viene de 38 años de edad no antecedentes de importancia le habían realizado la extracción del tercer molar o inferior aproximadamente hacía 3 horas y se presenta al servicio de emergencia por presentar un sangrado profuso reporta el odontólogo tratante que se había utilizado el alta velocidad ya más o menos tenemos una pérdida sanguina en 400 centímetros cúbicos y durante el procedimiento pierde como 200 más entonces ya estamos hablando de más o menos una unidad y media es una cantidad considerable entonces realizamos el tratamiento el taponamiento se quería indicar agentes hemostáticos sistémicos a lo cual yo me opuse bueno yo estaba tratando la paciente porque no había razón para hacerla no tenía ningún antecedente que me indicara que necesitaba agentes hemostáticos sistémicos o sea una paciente sana sin antecedentes sin hemofilia sin trombocitopenia sin problemas de vitamina K aparentemente entonces el tratamiento en esos casos es tratar localmente la hemorragia es para hacerlo más simple pensar que es la manguera que está cortada hay que cerrar la manguera para que deje sangrar no hacemos nada echándole algo al líquido para que se vuelva más espeso o para para que de algunas maneras cese de sangrar espontáneamente lamentablemente regresa a ella después de tres días con un edema submandibular severo como lo pueden ver aquí ustedes y con el emfisema producto del uso de la tablosidad fractura de la tabla alveolar felizmente para ella comenzó a drenar a través del alveolo lo hospitalizamos le dimos antibióticos y comenzó a drenar a través del alveolo si no hubiese drenado a través del alveolo hubiese tenido que hacer un drenaje submandibular acá ven otra vista del emfisema y de las zonas que está comprometiendo ese es el último paciente paciente de 35 años acude al servicio de emergencia refiere que se le realizó una exodoncia hacía aproximadamente cinco días después se presenta con una alveolitis se le coloca un taponamiento y se presenta a su odontólogo con una celulitis facial moderada y él decide que es parte del proceso posoperatorio este paciente lo veo yo y vemos que tiene una postura especial y él está llevando su cabeza hacia un lado es porque el edema es tan fuerte se nota algo en la parte dextroral pero esto está más hacia la zona interna como vamos a ver tiene desviación de la tráquea hacia un lado es por eso que adopta esta posición para poder respirar mejor que medicamos en este en este caso es algo que tendríamos que que nosotros este pensar preocupados los los familiares me me dicen que su odontólogo no le recetó ningún antibiótico y lo que le respondí fue que en efecto no existe evidencia actual para para dar antibióticos cuando uno realiza la extracción del tercer molar yo lo medico como una cuestión de preferencia personal pero la literatura soporta que no es esto no es necesario entonces vemos al paciente en este estado ¿no? con una temperatura de 38.5 desviación de la tráquea hacia un lado 20.000 eucocitos entonces la pregunta siguiente es que hacemos ahora si ustedes se encuentran con un paciente así creo que todos estaríamos de acuerdo en hospitalizarlo darle antibióticos pero acá eso es muy importante aquí tenemos que tener en cuenta que el principal el principal tratamiento para este paciente es el quirúrgico el antibiótico es el soporte no podemos sentarnos en dar antibióticos combinaciones de las mejores y que curan todo esperando que esto se vaya a resolver por sí mismo hay que tratar quirúrgicamente esto para que se resuelva los protocolos en países avanzados indican ir a sala de operaciones para incisión y drenaje tracheostomía si es necesario sin riesgo quirúrgico sin exámenes preoperatorios sin tomografía simplemente por la clínica porque está en peligro la vía aérea esto es muy difícil en nuestro medio hay que esperar el hemograma hay que esperar el riesgo quirúrgico etcétera etcétera que puede que ya está en un estado de gravedad importante entonces como tengo que esperar a cumplir con los requisitos para entrar a sala de operaciones tengo que esperar utilizar el tiempo esperar cuatro horas y pido mi tomografía mientras tanto y ven como hay un absceso sumamente extenso en el piso de boca vemos múltiples colecciones y la tráquea la tráquea no está en el medio donde está este puntito o este globito está desviada totalmente para un costado es por eso que el paciente adopta una posición especial para poder respirar vemos otra vista de un corte coronal estas son las ramas del maxilar las apófisis coronoides y vemos como continúa la desviación de la tráquea y vemos inclusive gas dentro de los tejidos esta es una infección seria y severa esto no puede esperar tiene que drenarse ya entro entonces a drenar al paciente a las cuatro y media de la mañana aparentemente el edema no es muy significativo pero el paciente tiene ya la lengua protruida no puede contener sus secreciones no puede pasar entonces esto ya es alarmante no solamente hay que tomar en cuenta los exámenes prooperatorios los si bien sus leucocitos estaban bastante elevados en 20.000 y tenían una desviación izquierda lo más importante es la clínica del paciente para decirles que yo no dudaría ir a sala sin tomar ningún examen mientras los exámenes este van saliendo ahí en laboratorio entonces realizamos la incisión y el drenaje exploramos todos los espacios y nos encontramos en que no hay supuración no importa pero estamos aliviando la zona tenemos sabemos que de acuerdo al microorganismo al que estemos nosotros enfrentando vamos a tener diferentes tipos de secreciones y en este caso era una una secreción cerosa no era purulenta sanguinolenta como de una consistencia como de miel con sangre entonces colocamos los drenajes necesarios el paciente mejora lo tuvimos con amoxicilina ácido clavulánico así profloxacino en todos esos casos importantes es mi recomendación todos tenemos especialidades el indicado para ayudarnos con un caso de esta naturaleza es el infectólogo es el médico internista por más farmacología antibióticos que nosotros manejamos tenemos que contar con los especialistas de primera línea que nos pueden ayudar a resolver esto de la mejor manera yo soy cirujano maxilofacial no soy especialista en infectología por eso me apoyo en mi en mi colega en el médico infectólogo para que me pueda ayudar a resolver este caso y digo mi colega porque trabajamos todos en equipo en la clínica considero a los médicos como parte del equipo del cual conformo y que me siento orgulloso de trabajar con ellos vemos que en el postoperatorio día 6 los leucocitos están en 9000 están ligeramente aumentados no están en 20.000 como estaban antes el paciente está febril pero tiene un dolor en el paladar blando severo y tiene un edema importante solo en la zona palatina izquierda nada más ¿qué hacemos con este paciente? los leucocitos están bueno ligeramente elevados ha estado recibiendo corticoides no tiene fiebre pero lo más importante es manejar la clínica cuál es el estado clínico del paciente entonces si el paciente está con dolor y con edema en el paladar hay que mandarlo a otra tomografía y nos encontramos con esto ya habíamos retirado los drenes todavía no teníamos los resultados de cultivo y sensibilidad y vemos zonas necróticas colecciones de absceso vemos necrosis del músculo terivoideo externo este paciente tiene que entrar a sala nuevamente este germen todavía no lo conocemos es demasiado virulento entonces finalmente sale el resultado del cultivo y antibiograma y era un estreptococcus constelatus resistente a todo solamente era sensible al inesolid una vez que se le aplicó el inesolid al paciente después de haber salido a sala de operaciones y seguir con ahora sí con secreción abundante después de las 24 horas de administrado el inesolid cesó el drenaje entonces conclusiones necesitamos utilizar técnicas y medicación basadas en evidencia en literatura actual no experimentar nuevas técnicas sin base científica y el cuidado y tratamiento óptimo del paciente es nuestro principal objetivo gracias por su atención ¡Suscríbete al canal!